¿Cómo se llama? Multi no, pero un ticket El único ticket que tengo Eso sí se los puedo hacer Ese ticket que se ve solito Yo lo puedo tirar Y le puedo tirar Dos de 150 Y ya Para que no se vea tan feo Ese 55 mil 421 La verdad, nos espantaron Se creyeron que iba a salir ¿Funcionará usar Paypal con el paquete mensual? Sí Yo compraba en la japonesa El paquete mensual con Paypal Compraba porque tenía Google Play Pero ya no tengo Google Play Mira, si me sale Y ahí también sale Si me sale Emilia En este tiro de 150 Tiro por Ana Una vez más Que no salga Que no salga Que no salga No Y es Emilia No Me voy al japonés Voy a hacer clip de eso Voy a hacer clip de esto ¿En qué minuto estamos? En el minuto Dos horas con Diez minutos La 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 historia triste Minutos antes de la tragedia La historia triste